¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy le echaremos un vistazo a la Casa Madrigal de Disney Encanto. Quizás ya sea muy tarde para esta reseña amigos, pero no la quería dejar pasar, pues finalmente y como nunca, pude conseguir el playset más grande de Encanto, la Casa Madrigal, o simplemente Casita. Aunque como yo la veo es más bien casota. Este super set lo conseguí por Ebay a un precio de 90 dólares americanos, así que esperemos valga la pena la despelucada. Al frente del empaque tenemos una imagen del set con las diferentes acciones de juego que podemos encontrar, y vemos también a todos los personajes de la familia en las diferentes habitaciones. Pero deben saber que las figuras no están incluidas, bueno no más Mirabel, pero Mirabel siempre. Todos los demás personajes se venden por separado. Aplica restricciones. De Disney Encanto, la mágica Casa Madrigal, y al igual que el set de la cocina, este también funciona con patas mágicas. Veamos algunas de las principales acciones de juego que mencionan, como las escaleras, las baladillas, las puertas mágicas de Isabela y Antonio, que la Mirabel activa un show de luces y música, y que puedes cambiar el clima como la tía Peppa. Se recomienda para mayores de 3 años, las demás muñecas se venden por separado, y en la esquina tenemos una lista de todo lo que incluye. Que son 3 pisos, 7 cuartos amueblados, la muñeca de Mirabel, 14 accesorios, luces, sonidos, música y más, y que mide 15 pulgadas de altura. Como ya lo saben, es de la marca Jack's Pacific, y aquí está la niña jugando bien chido con la casa. ¡Ay, yo quiero ser como la niña! De este lado, nos mencionan las puertas mágicas a las habitaciones de Isabela y Antonio, con sonidos de bosque y de melodías. Por acá la música, que activa las patas de Mirabel, y del otro lado, que Mirabel activa luces y sonidos, y por acá que despiertes a la dormilona porque se quedó dormida en la cama. En la parte de atrás tenemos otra vez a la niña jugando con la casa, y por aquí una descripción que dice... Trae a la vida la magia de la casa madrigal. Únete a Mirabel en una aventura a través de la casa, mientras descubre sorpresas mágicas con cada paso. Además de eso, contiene 14 accesorios, 6 efectos de luces y sonidos, 15 pulgadas de altura, y 7 cuartos amueblados. Por aquí un código QR que pueden escanear para que siga la pachanga, y otros sets disponibles incluyen la cocina de Mirabel y Julieta, el columpio de Antonio y los animales, la habitación de Antonio y la habitación de Isabela. Bien amigos, pues creo que ya fue mucho texto y contexto, así que no perdamos ya más tiempo y ¡Ábrete sésamo! ¡Ábrase! ¡Ábrete sésamo! Vamos a ver si no hago mucho mugrero abriendo aquí porque la verdad ni siquiera cabe en la cámara, pero bueno, vamos a ver, sale aquí la tapita, la tapota de esta cosa, y creo que no la voy a poder abrir en cámara porque voy a escribir todo, así que bueno, nos vemos en unos momentos. Bien amigos, pues aquí tenemos ya fuera del empaque la legendaria casa madrigal. La madrigaza. Oh, sí, Ros, la madrigaza. Y creo que ahora sí este es el juguete más grande que he reseñado. Muy apenas cabe en el estudio, de hecho la cámara no capta completamente la casa, pero bueno. Les pido una disculpa por eso de antemano, pero haré lo mejor posible por reseñarla. De entrada, pues tenemos una casa honorona. Nos viene también un manual para ver todo lo que podemos hacer, y una super ultra mega hoja de stickers. Esto sí no me lo esperaba, pensé que ya venían puestas, pero no, tenemos que ponerlas. Y bueno, pues se supone que estas van en todo el frente porque si no así la casa se ve medio pelona como pueden ver. Van aquí, 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 etcétera, etcétera. Pero además de eso, la casa también necesita baterías. Tres baterías AA para ser precisos. Y al igual que Lego Mario, pues no vienen incluidas. ¡Sí! ¡Lego Mario no incluido! Afortunadamente para eso tenemos nuestro equipo de Sunnyside, que siempre nos ayuda con temas de baterías. Ya oíste, Sparks, tres baterías AA. Tres baterías AA, marca Energizer Maxi Plus, de la promoción de SYNC 2. ¡Ah, la que te regalan los peluchitos! ¡Ah, qué padre! Pero bueno, amigos, pues esas baterías se ponen aquí en el techo. Ya desatornillamos aquí la tapita y las tenemos que poner justo aquí. Y ya que están bien puestas, volvemos aquí a colocar la tapita. Después atornillamos de vuelta. ¡Bob construye! ¿Podemos hacerlo? ¡Bob construye! ¡Y listo! ¡Ya tiene pilas! Y pues ahora sí, nomás déjenme ponerle las stickers y ahora sí comenzamos. ¡Veintisiete pegatinas más tarde! Ok, creo que ahora sí ya estamos listos para comenzar. Y primero que nada, me gustaría hacer un recorrido por el frente exterior. Donde como ven, podemos encontrar la mayoría de las stickers. Y bueno, tenemos ahí, por ejemplo, al Tucán Pico. Tenemos varias flores. La mayoría son flores, como pueden ver. Tenemos ahí más macetas, más flores. Y luego por arriba tenemos aquí las ventanas de la habitación de Isabela. Por aquí tenemos a Antonio con el Tucán. Por acá al centro tenemos a Mirabel, por supuesto, porque es la protagonista. Con una mariposa de encanto. Muy bien. Y luego de este lado, vamos a ver, tenemos más tucanes. Como les dije, hay bastantes tucanes. Y luego otra vez más tucanes. Otro tucán. Está llena de tucanes también. Más tucanes que flores, de hecho. Tenemos aquí ventanitas. Por aquí la vela de la abuela alma. La vela mágica y que tienen que cuidar. Por supuesto, en la habitación de la abuela. Y finalmente tenemos este sticker del cuarto de Bruno. Y bueno, ese es el frente exterior. Algo que me gusta mucho también son los balcones que tiene cada habitación. Y la cubierta de flores que usan para el cuarto de Isabela. Además, como ven, tenemos esta nube sota que cubre una parte de la casa. Y aquí abajo tenemos en azul la puerta principal. Que no está nomás de adorno, sino que también la podemos abrir. Y bueno, amigos, pues prepárense para aquí acceder al interior. ¡Ey, miren! Es la abuela alma. ¡Fuera de mi propiedad! ¡Oiga, déjeme pasar! ¡Señora! 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 ¡Lárguense, paparazzis! ¡Gosh, abuela tóxica! ¡Tóxica tu abuela! Espera, Tito, déjame intentar a mí. Soy un experto tocando puertas. ¿Quién es? La vieja Inés. ¿Qué quiere? Un listón. ¿De qué color? Amarillo. No, tengo. Azul. Tampoco tengo. Ven de mi rostro, así nunca te va a dejar pasar. Tienes que ser más listón que listón, mira. ¿Quién es? Soy el cobrador de impuestos y estoy buscando a la abuela Alma. ¡Ya se murió! Entonces, ¿quién es usted? ¡Ey! ¡Le vamos a embargar la casa! ¡Ay! No tengo tiempo para tonterías. Si la abuela no nos deja pasar por la puerta principal, tendremos que usar la cabeza. ¡Pero no mi cabeza! Tranquilo, Rex. No me refería a tu cabeza. ¡Ay, qué alivio! Aunque buena referencia. De hecho, la verdadera entrada de este playset está por detrás. Ahorita no vemos mucho más que este mega mural de mariposas. Pero la idea, amigos, es que podemos abrir esta compuerta para revelar ahora sí el interior de la casa. La mágica casa madrigal. ¡La madre casa! ¡Ah! ¡Entraron los paparazzi! ¡Sabía que este momento llegaría! ¡Oigan! ¡Ya abrieron la puerta! Pero salió volando la abuela. Y aquí hay tanto que ver, amigos, que no tengo idea por dónde empezar. Entonces, bueno, creo que lo primero que veremos es el piso. Que como ven, tiene este diseño súper lindo. Igualito como lo vemos en la película. Es de hecho una mega sticker que ya viene puesta. Y esto le sirve como patio a los madrigal. Ya que es un espacio bastante amplio para acomodar a los personajes. Hasta sirve como pista de aterrizaje para aviones. O inclusive estacionamiento para autos. Miren por ejemplo el tamaño de Bessie comparado con la casa. Siguiendo con los cuartos, notamos que la mayor parte del primer piso lo ocupa la cocina. Y sé que ya existe un set de la cocina y de hecho ya lo reseñamos. Pero ese podría decirse que es complementario. De hecho la idea es poner la cocina dentro de la cocina para así tener una cocina más completa. Ya dijiste muchas veces cocina. Bueno, ya sabes, mientras no invoquemos a... Bienvenidos de nuevo a la cocina de John Cena. Donde yo, John Cena, preparo mis recetas de cocina. El día de hoy vamos a preparar unos huevos con arroz y frijoles. No, gracias. La última vez hiciste cochinadas con la mermelada. Como decía, la cocina de Julieta es complementaria. Y la puedes acomodar aquí. O también la puedes acomodar así, nada más que así bloquea la puerta. Mugrosos paparazzi, nadie los invitó. Les voy a echar la vela en la cara. A ver si así aprenden a respetar la propiedad privada y... ¡Oye! ¿Quién pone una cocina atrás de la puerta? ¡Luisa, quita esto! ¡Sí, abuela! Gracias, Luisa, no más por eso te quiero. Tenemos de fondo mucha decoración con plantas, platos y elementos de cocina. Físicamente, solo tenemos una barra y un lavamanos. Vos, pa' lavarte las manos. ¡Uy! Ni modo que pa' lavar los chayotes. Ah, de hecho, sí es pa' lavar los chayotes. Y bueno, todas las verduras. ¿La veas verdugas? ¡Uy! Yo me las como así cochinas. Del otro lado, pues no tenemos mucho, pero sigue la pared con la decoración. Y vemos aquí esto que me gusta, que es el árbol genealógico de los Madrigal. Alguien consígale una novia a Bruno. Y bueno, aquí también falta Mariano con dolores. ¿Y los cinco hijos que quiere? Bueno, ahora de hecho quiero diez, si no es mucha molestia. Aquí en la cocina tenemos también la primera acción de las patas mágicas. Con este botón bastante obvio. Donde podemos colocar a Mirabel, después pisamos y... No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué pasó, Mirabel? ¿Tus patas ya no son mágicas? Ah, es que Mirabel es como una empanada. No sirve empanada. Abuela, ya. Ya habías aprendido la lección. No tienes don. Ja, 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 ja. Oye, Tito, ¿ya deslizaste el interruptor de play a demo? Ah, caray, debe ser eso. Recuerden que primero tenemos que encender la casa y tenemos aquí tres opciones. Una raya, una bola o dos rayas. La bola de entrada es apagado. Y según el instructivo, la rayita sola activa la música con letra. Y con las dos rayitas, solamente la música instrumental. En este caso vamos a ver ambas, claro, pero bueno, comencemos con una raya. Y ahora sí que está encendida, volvemos a tomar a Mirabel, la ponemos aquí, presionamos con las patas mágicas. Y escuchamos el tema de la familia Madrigal. De hecho, la podemos quitar. Y se queda ahí, vemos que se encienden ahí las luces. Se escucha la música. Y ahí empieza a cantar en inglés. Y bueno, esa fue la canción de la familia Madrigal. Ahora vamos a intentarlo con dos rayitas. Y veamos cuál es la diferencia. Hasta ahorita empieza igual. Pero esta es solamente la versión instrumental. Sin voz de Mirabel. Por una masiquilla para bailar con los personajes. Mamá, ¿por qué es la chaparra? Esta es la familia Madrigal. Madrigal. Es la familia Madrigal. Madrigal. La familia Madrigal. Antonio, ¿quién metió a la dejorro? Y ya que andamos en la cocina, pues vamos a ver algunos accesorios que van en esta sección. Por ejemplo, nos viene esta mesa para la comida con un mantel azul y patas largas. Tenemos también estas dos sillas azules idénticas. Y bueno, pues se supone que estas son sillas para la mesa para que allí se coman una rica comidita que preparó Julieta. Tenemos también esta otra mesita, pero como ven es más chaparra con las patas más chiquitas. Y tenemos un mantel blanco y más decorativo. Esta queda al ras del piso, como si fuera mesa japonesa. Pero esta se supone que es una mesa para el té. Y por eso mismo nos viene aquí la señora Potts. Por supuesto, Chip, que no podía faltar. Y un platito para el chip, que la verdad pues no creo que sirva para nada porque está bien chiquillo. Bueno, se supone que es el platito aquí para el chip. Ni siquiera me caben los dedos. Pero es de Disney, como ven, que es lo importante. Un platito de colección de Disney que si se te pierde o se lo come el perro, pues ya valió. ¿Quién come el perro? Y hablando de comida, tenemos por último un digno accesorio para la cocina. Ya que finalmente nos dan comida. Por fin comida. Un platillo que se ve muy bueno, de hecho. Es como arroz con frijoles y huevito y quesito y papitas. Bueno, la verdad no soy experto en comida colombiana, así que ustedes me apoyen en los comentarios, pero se ve rico. Y además huele muy sabroso. A plástico, pero sabroso. Oye, paparazzi, ¿no gustas tomar una tacita de café? Oh, ¿de veras? ¿No será mucha molestia? Oh, para nada. Pase usted. Después de usted. Toma y bebe. Vaya, pero qué agradable sujeta. Espero te guste el veneno para rata, paparazzi. Ah, caramba, ¿qué pasó? No, no, cómete este huevito. ¡Mamá! ¡Hija! ¡Burro! Ok, pues después de haber sido envenenado por la abuela, pero salvado por la comida de Julieta. Salgamos ya de la cocina y vamos a ver la habitación de al lado, que ni siquiera puerta tiene. Y qué raro que no tenga puerta, porque de hecho es el baño. ¿Y cómo que no tiene puerta? Aquí es donde más debería haber una puerta. O ni modo que estén todos ahí comiendo viendo el que hace del baño. ¡Épale! Pero bueno, lo extraño no es solamente la falta de privacidad, sino que aquí en el baño te observan también los animales de Antonio. Por ahí está Pico el Tucán y este cuantique se está haciendo del baño en el cajón. Pues es del baño. Sí, pero en la taza, no del cajón. Y bueno, pues aquí tenemos la taza, el lavamanos, el espejo. Y el único accesorio físico que nos viene es una tina o una bañera. Ahí como la llamen en tu país. Me gusta que tiene patas doradas, así como si fuera perrito. Y tenemos suficiente espacio como para colocar una figura y pues que se bañe. Entonces podemos ponerle aquí un poquito de agua. Justo así. La llenamos tantillo. Y ahora un poquito de jabón con burbujas. Y ahora revolvemos. Revolvemos el palma achacada para que a ver si hace burbujas. A ver si hace burbujas o si no es por mugrero. Y se me cayó todo. Pero bueno, pues ya nos queda aquí un rico baño de burbujas pues para el Félix. Si se habla del baño, sí señor. Lo último que tenemos en el baño, amigos, es esta plataforma. Que en la caja lo llaman el elevador. Y se supone que sirve para subir al cuarto de Peppa. Pero hay un pequeño detalle. Y es que cuando subimos, por ejemplo, si ponemos a Peppa y queremos subir a su cuarto. Miren lo que pasa. Que se apachurra con el techo. No está diseñado para que la Peppa suba a su cuarto. No sé qué tan bien pensado estuvo eso. A menos que la idea sea apachurrar a Peppa. En ese caso es un éxito. Sube. Ay, mi compadre se quedó bien dormido. Pero bueno, además de ser tortilla los personajes. Al momento de subir la plataforma. Notamos como simultáneamente salen un sol y un arco iris. Muy lindo detalle para representar los poderes de la tía Peppa. Y bueno, pues eso tú lo puedes bajar. Y al momento que baja la plataforma de regreso al baño. Vemos ahí como se encienden las luces y sonidos en el cuarto de Peppa. Y se enciende una tormenta. Algo definitivamente está alterando a la tía Peppa. Son los paparazzi que nos alargan de mi casa. Oh, ¿cuántas veces le he dicho que no somos paparazzi? Eso es justo lo que diría un paparazzi. Bueno, el chiste es que llegamos aquí al cuarto de Peppa. Que como ven tiene una temática climática. Y es interesante, ¿saben? Porque esta habitación nunca la vemos en la peli. Me imagino que también ha de ser espacio infinito. Pero aquí nos dan tan solo una probadita. Como muebles para esta habitación nos dan la cama de Peppa. Y un pequeño banquito que combina. Y esto no me lo esperaba, amigos. Pero la cama está padrísima. Tiene un diseño bastante especial. Bastante pepo. Con cortinas de gotas de lluvia. Y hasta un techito transparente en forma de nube. Esta es una cama de lujo, amigos. Los Madrigal viven como magos. Oye, Wong y yo somos magos. Y no tenemos ni Pound Sandwich. Pues si muy magos, a ver. Aparezcan dinero. Viejos estafadores. Los únicos héroes aquí somos los Madrigal. Por si no lo sabe, nosotros protegemos su realidad. Bueno, este, aquí podemos poner la cama. Y ya está bien lista para que se duerma la Peppa. No, esa Peppa no. Antonio, hay un marrano en mi cama. Y hay un cuatí en el baño. Me estaba observando. Y acá hay un burro que habla. Cárgame, ¿sí? Bueno, como decía, para que se duerma la Peppa. Y supongo que también es la cama de Félix. Porque, bueno, son esposos. Entonces, creo que hay que duermen juntos. Ah, de hecho, a Peppa le gusta tener su espacio. Y por eso yo tengo mi propia cama. Oh, ¿de veras? Sí, y es muy cómoda. Aunque a veces me duele un poco la espalda. Oh, yo te la trueno. Félix, esa no es una cama. Es un triste banquillo. Oye, oye, al menos no duerman en el piso. ¿Tienes algún problema con la cama de Félix? No, no, ninguno, ninguno. De hecho, ya me iba. Vámonos de aquí. Sí, que se largue. Me refiero al pasillo. Donde encontramos aquí dos puertas mágicas. Y una foto del chispi bien elegante. ¡Ja! Pero por supuesto. Entonces vamos a acercarnos un poco más, amigos. Y creo que necesitamos un poco de luz para ver mejor el detalle de la puerta. Aquí está, pues, la Isabela. Donde vemos su contorno, su nombre. Y por acá lo mismo, pero ahora es la puerta de Antonio. Y están chidas por fuera, pero a lo mejor ocurre cuando las abrimos. Entonces, miren esto, amigos. Primero vamos a abrir aquí la de Isabela. Y al abrirla... ¡Ah, perfección! Escuchemos ahí una melodía armónica. Con lucecitas. Y, ¡ah, qué perfecto! Vamos a abrirla otra vez. ¡Perfección! Perfección como Isabela. ¡Ah, ya bájale! ¡Ay, soy Isabela! ¡Soy perfecta! ¡Bien, bien, bien! Y bueno, pues aquí se encienden las luces. Escucha la música. Y vemos un poco mejor el cuarto de Isabela. Bastante bonito y lleno de flores. Y también con suficiente espacio como para colocar a Isabela y encerrarla. Entonces ya nada más abrimos y... ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy graciosa! Bueno, olvídenlo. Veamos mejor ahora la puerta de Antonio. También bastante mágica. Vecino de Isabela. Y si la abrimos, encontramos aquí al interior. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, muy gracioso! Yo entendí esa referencia. ¡Ay, ¿usted de dónde salió? ¡Cuidadito, madrigales! ¡Los estoy vigilando! Bueno, creo que ahora sí ya se fue. Y en realidad, cuando abrimos la puerta de Antonio, vemos que se encienden las luces verdes. Y eso escuchan sonidos así tropicales y de animales. ¡Uy, padre, muy padre! Dura más que el de Isabela, ¿eh? Bueno, muy bonita puerta. Por supuesto, aquí cabe también el Antonio, por si lo quieres echar. Para que se quede ahí en su cuarto con los animales. ¡Ahí cabe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te di esa referencia! Estas acciones de juego me encantaron, amigos. Pero qué lástima que solo tenemos dos puertas. Le hubieran puesto puerta también al cuarto de Peppa, o al de Mirabel, o al menos al baño. ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Sigue ocupado! Pero bueno, dos puertas mágicas no están nada mal. Nada mal. De este lado tenemos otra habitación más espaciosa. Y esta es la habitación de Mirabel, otra vez. Por si no teníamos suficiente con la otra. Como saben, ya existe un set en la habitación de Mirabel. Pero aquí lo ponen otra vez, porque ya saben, es la protagonista. Sin embargo, esta vez su cuarto está hecho un cochinero, como pueden ver. Todo aventado y desordenado. Parece más bien la habitación de Peppa. ¡Hey! ¡No! Ahora sí hablo de la otra Peppa. Un cochinero total es ese cuarto. Pero bueno, tenemos también un balconcito para que se asome. ¡Ay! Y bueno, en el piso tenemos también otro botoncito mágico. Y este está un poquito más útil que el de la cocina. De igual forma, podemos tomar a la muñequita de Mirabel, pisamos aquí. Y otra vez tenemos la canción de los Madrigal. Y esta siempre es versión instrumental. Lucecillas. Y bueno, bonita canción. Como accesorio para la habitación, tenemos la cama de Mirabel, otra vez. Exactamente la misma que ya habíamos visto antes, descendida y todo. Ay, mi hija, ya tiende la cama, ya está usted grande. Déjala, no sabe ni preparar un huevo, ya quieres que tienda la cama. ¡Mamá! ¡Hija! ¡Mirabel! A ti no te sale. Y como ya tenemos dos camas de Mirabel, mejor esta se la damos al Félix, ¿no? Para que no duerma en el banquito. No, Tito, yo estoy bien, de veras, de veras, de veritas. Pero, Félix, mira, esta es una cama... Oye, muy tarde, esta es mi camita ahora. A ver, ¿y tú qué chichicuilotes haces aquí? Vine a comerme a Peppa. ¡Aaah! Ah, qué pena, pero de hecho me refería a la otra Peppa. ¿Qué, qué? Y ya casi para terminar, amigos, vamos a ver el tercer piso de la mansión. Aquí encontramos, por supuesto, la nube que ya habíamos visto, de la que le sale el solecito y el arco iris. Tenemos también hasta arriba el cuarto de la abuela, donde tenemos el interruptor, la bocina y el sticker de la vela. En el tercer piso tenemos también un pequeño ático para Mirabel, donde, pues, no hay nada más que un sticker y, bueno, ni siquiera cabe Mirabel. Así de frente la tenemos que apachurrar, pa' que quepa. Y ahí se puede sentar a pensar sobre cuánto lo lleva la abuela. Y bueno, ya por último, tenemos la habitación de... el innombrable. Voldemort. Peor aún, Ross. ¡Bruno! ¡No se habla de Bruno! Es como ven un pequeño cuartito verde, pero al fondo tenemos las escaleras infinitas. Y esas cascadas de arena muy interesantes. No hay accesorios para esta habitación, de hecho, no hay nada que hacer en esta habitación. Está medio triste la cosa, pero bueno, al menos podemos poner aquí a Bruno con sus ratas. Ahora es vecino de Mirabel. ¡Ja, ja! Los renegados viven hasta arriba. Abuela, usted literalmente vive en el tercer piso. ¡Tú no te metas en asuntos de mi familia! ¡Ay, mi Pedro, mi Pedro, mi Pedro! ¡Te odio, Bruno! ¡Te odio, Mirabel! ¡Tuchi, porque él es perfecta! Bueno, amigos, ya casi terminamos, pero todavía me hace falta de ver dos accesorios que no van en ninguna parte en específico, pero bueno, tú los puedes acomodar donde sea y vamos a verlos. Son básicamente una banca y una mecedora. Aquí está la banca, como las del parque, muy bonita. Y la mecedora que yo creo que es para la abuela. Esta es la familia Madrigal y todos somos felices menos Mirabel y Bruno. Y ahora sí, ya por último, amigos, tenemos aquí las escaleras. Una pieza que viene enteramente por separado, con barandales azules y escalones de madera. Y aquí tenemos una acción de juego muy interesante, amigos, ya que si pisamos aquí el primer escalón, vemos que se convierte en una resbaladilla inmediatamente. Y eso es justo como ocurre en la película. Para regresar los escalones a la normalidad, bueno, sencillamente bajamos esta palanca y suben los escalones. Y entonces, bueno, esa es la acción de juego. Pisamos, bajamos, pisamos, bajamos y así se convierten en escalones y en resbaladilla. ¡Ay, qué chido! Para colocarlas en la casa, sencillamente las insertamos sobre esta partecita, justo así. Y se ajustan solas, de hecho se mantienen muy rígidas, pero también se quitan muy fácil. Me parece que tienen muy buen diseño. Y además, pues las puedes colocar donde quieras, por ejemplo aquí en el cuarto de Peppa o aquí en medio, literal, donde sea se pueden mover por toda la casa. Vamos a ver pues cómo se ve esta acción de juego en la vida real. Así que tomamos a nuestra mira, Mirabel, la ponemos aquí en el primer escalón, pisamos. ¡Uy, qué golpe tan duro! Vamos mejor a verlo de nuevo, entonces ponemos aquí Mirabel. Bueno, es bastante rápido, creo que lo tenemos que hacer en cámara lenta para que lo vean mejor. Levantamos, ponemos, pisamos y... Ahí está. Bueno, esa no fue tan rápida como la vez pasada, pero sí. Ahí tienen la idea de cómo bajan las escaleras. Esas fueron a medias. Medias. Uy, ok. Ahí está. Pisa. Y se resbala. Y a veces se da unos trancazos, ¿eh? No siempre se resbala bonito. Esa vez sí fue bonito. Pero la mayor parte del tiempo sí se resbala un accidente seguro. Es la escalera, Madrigal, Madrigal. Está divertido, pero sí está también medio peligroso. ¡Julieta! ¡Tu hija se quebró los huesos! ¡Ay, no puede ser! Es la quinta vez esta semana. Quédate ahí, mija. Voy por unas arepitas con queso. Gracias, ma. Eres la mejor. Mira, Abel, ya quedaste bien chimuela. Pareces la chilindrina. Está muy divertido, amigos. Pero los personajes bajan a tanta velocidad que salen disparados y muy seguramente lastimados. Hay estudios que demuestran que una escalera dentro de la casa es más peligrosa que una arma cargada. Por eso yo tengo 10 armas. Por si un demente trata de traer una escalera. Entendí esa referencia. Por si un demente trata de traer una escalera. Y bueno, amigos. Pues con eso terminamos de revisar cada detalle de la casa Madrigal. O bueno, de casita como se llama. Es una casa de muñecas apta para cualquier fan de la película o de Disney en general. Ideal para juego, pero también luce genial de colección. Solo que eso sí, ocupa bastante espacio para que lo tomen en cuenta. Oye, hijito. ¿Ya acabaste? Oh, sí. Precisamente estamos terminando. ¡Qué bueno! ¡Entonces ya lárgate! Y bueno, como la abuela ya nos está corriendo, pasemos ya rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mi amigo Ricardo de Cozumel Quintana Roo. Saludos a mi compa Carlos, el topo que gira. El topo que gira, Carlos. ¡Saludos! Saludos a mis amigos Cristian Díaz, Lucero Flores, Emilia Rodríguez y Poplio Games. Saludos a mi amigo Lucas Lidán Cortés, a los hermanos Guerrero Ruiz de Monterrey y a su mamá, a mi amiga Isabela. Y finalmente, saludos a mi amigo Alonso de Chile. Y bueno, amigos. Pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión sobre casita, la mágica casa Madrigal. Ahora ya solamente necesito comprar la casa de Monster House para tener dos casas vivientes. Y que se hagan novios y tengan mini casitas vivientes. Serían bestias mágicas. ¿De qué estás hablando, nene? Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, amigos. Abuela, abuela, abuela. Hola, hijito. Abuela, pero qué dientes tan grandes tienes. Son para comerte mejor. Abuela, abuela, abuela.